Los cancilleres de Guatemala, Carlos Morales y la hondureña María Dolores Agüero, realizaron una inspección en la zona afectada por la gran cantidad de basura que acarrea desde territorio guatemalteco el río Motagua y deposita en la bahía de Omoa de Honduras. Luego de la inspección se reunieron con autoridades y dirigentes del sector, donde acordaron impulsar medidas, prácticas y acciones sanitarias internas de cada país, fomentar la cooperación mutua y realizar intercambio de información en la materia. Con una longitud de 486 kilómetros, es el río más largo y con mayor cuenca de Guatemala. El río Motagua nace en el altiplano occidental del país centroamericano y es una importante vertiente del mar Caribe. Este discurre principalmente por territorio guatemalteco, pero su tramo final es parte de la frontera con Honduras. Los cancilleres detectaron que esta contaminación se debe a que 15 municipios de Guatemala no están tratando de manera adecuada los residuos. Este traslado de basura hacia la desembocadura del río guatemalteco en la bahía de Omoa de Honduras ha puesto en peligro la vida marítima de la zona, así como el turismo y a los ciudadanos hondureños. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, puso en su cuenta de Twitter que reconocía el interés de su homólogo guatemalteco, Jimmy Morales, y su canciller de conocer el problema y llegar a una solución. El problema del daño ambiental en las playas de Omoa proveniente de Guatemala data desde hace 10 años y se agudizó en los últimos 5. ¡Gracias! ¡Gracias!